El equipo está en estas condiciones, están en muy buenas condiciones de funcionamiento Si hay que tener en cuenta que tiene pues algunos detalles por lo que no es un equipo nuevo Algunos detallitos que hay que mirar, ya, que es importante que lo sepan Están en excelentes condiciones, así como se ve, tal cual como sea Y en cuanto al funcionamiento, pues acá tiene como esta perillita y se gira y se abre, ya Esa es la manera De acá se le ha encendido, acá tiene un termómetro pues para saber la temperatura que maneja Y acá tiene pues el temporizado, se le pone 5, 10, 15, 20 minutos el tiempo que quiera Y de acá se le pone pues la temperatura que se desee Entonces acá apenas se sube, acá inmediatamente se ve que está prendido el botoncito, ahí ya empieza a calentar Entonces pues vamos a dejarlo calentar un poco para que vean que está en funcionamiento Y le hacemos una toma a la temperatura porque como es con termómetro entonces hay que hacer bien la toma para que se note que está subiendo temperatura Y referente a lo que es de adentro, es así, eso sí es un equipo bastante amplio Acá arriba vale una toma para que lo vean así tal cual al detalle Como están las fotos, el equipo está tal cual La idea es que lo puedan ver como está Que sepan exactamente lo que se va a enviar La idea es que lo que sí Sebastián es un equipo bastante amplio